Un gusto de saludarles queridos amigos y amigas que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Les habla el Dr. Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde Chile en Sudamérica para todo el mundo a través de radio Voces del Alba. Estamos en el programa Un Nombre Nuevo, donde todos los días intentamos hacer una reflexión que nos dé una visión lo más positiva posible del cristianismo y nos ayude a tomar buenas decisiones. El tema de hoy se titula Ser Testigo. El versículo bíblico lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8 y dice, Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un día llegué a casa de un familiar y apenas lo saludé, me dijo acongojado, me chocaron el auto. Le dije las palabras habituales dándole ánimo y pidiéndole detalles del accidente. Él me contó a grandes rasgos lo que había ocurrido y de pronto me dijo como resignado, pero en el fondo estoy tranquilo. Dos jóvenes universitarios que pasaban vieron el accidente y se ofrecieron para prestar declaraciones, así que está todo a mi favor. Además, el vecino de enfrente también va a ser testigo. El vecino estaba contigo en el auto, le pregunté. No, me contestó muy suelto de cuerpo y con una sonrisa agregó, pero le conté todo lo que sucedió, así que va a ir a dar testimonio. ¿Hay alguna diferencia conceptual entre ser testigo y dar testimonio? Aparentemente es una niñedad, pero a la hora de analizar el texto bíblico es muy clara una diferencia de sentido que cambia radicalmente nuestra concepción al respecto. Quien es testigo lo es por experiencia de primera mano, ha experimentado personalmente el hecho, conoce de manera particular y especial la situación de la que debe dar cuenta. Ante eso, como dijera Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Por otra parte, el que da testimonio no necesariamente es testigo, como en el caso del vecino que iba a contar sobre el accidente. No había experimentado personalmente los hechos y, sin embargo, estaba dispuesto a hablar. Muchos confunden el testimonio con ser capaz de citar textos bíblicos, relatar incidentes misioneros y tener buena oratoria. Sin embargo, se puede ser un experto teólogo, buen narrador y excelente orador y no necesariamente testigo de Jesucristo. Quien no ha experimentado personalmente la transformación del evangelio, no es un testigo, por mucho que se afane en hacer teología. Un elemento que es fundamental para ser testigo es el poder. Antes de ser testigos, comenzando desde la casa, es decir, Jerusalén, hasta los vecinos, es decir, Judea, para llegar a los demás lejos, es decir, Samaria, y luego ir a donde nadie nos conoce, es decir, lo último de la tierra, hay que recibir poder. Y el Espíritu Santo que nos capacita para contar a otro lo que has visto y oído. El testimonio de quien no ha visto ni oído carece de poder. No tiene convicción, ni fuerza, ni la credibilidad que da el haber experimentado personalmente el milagro de la renovación de la vida. Por lo tanto, no te prepares para hablar de Cristo. Busca vivir con Él. Lo primero te convertirá en un buen hablador. Solo lo segundo te hará un buen testigo. Oremosle a Dios, pidiéndole que nos dé la sabiduría para llegar a ser un buen testigo de los milagros que Jesucristo ha obrado en nuestra vida. Tal como todos los días, quisiéramos saludar a alguien que nos escribe desde algún lugar de esta ancha tierra nuestra. Quisiéramos saludar a Sofía, que nos escribe de la ciudad de Cártago, en Costa Rica. Gracias Sofía por escribirnos. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Quisiéramos invitar a quienes nos escuchan, a que nos digan desde qué lugar nos están escuchando, para de esa manera saludarles y tener una idea hasta qué lugar están llegando las ondas de la radio. También quisiéramos animarlos a que nos escriban para preguntarnos algún tema en especial, a pedir el análisis de algún versículo en particular o simplemente pedir un tema para que sea tratado. Gracias. Pueden hacerlo escribiendo a miguelangel.vocesdelalba.com. Repito, miguelangel.vocesdelalba.com. Que Dios les bendiga. Gracias.